Te dejó Manolo Estás hecho un asco Hace mucho tiempo ¿Qué le importa lo que haya hecho Manolo? Entonces te acogió tu hermana ¡Vicenta, preciosa! Su piso en el centro Encima te aprovechas ¡Marisa! Y no la ayudas con la casa ¡Y me voy a hacer la compra! Siempre has tenido problemas Cuando te alejas de Vicenta Un día te secuestró un ladrón Te ató al colchón Te hizo beber leche ¡Que se beba la leche, coño! Y mira que tú eres de beber Te has equivocado de vieja, chaval Pero nunca, nunca fuiste obediente Prevención de la osteoporosis ¡Marisa! Puc y viciosa y mal encarada ¡Falta la litrona! Chica joven de edad avanzada Conciencia astuta y desvergonzada Yo soy Marisa, top model internacional Marisa, nada ni nadie te ha parado La vida toque tú has disfrutado Y en Benidorm no te han olvidado Te gustó, Mariano Déjame probar a mi Pero solo un rato ¡Has picao, pringao! Son dos caparazones Con tu hija no te hablas Pero tienes el tabaco Me estoy fumando encima El bingo, el chichón Robar en el supermercado Ahora, concha El patio se incendió Por el fuego de un cigarrillo Estamos con el puñetero tabaco Tuviste que organizar La revolución del vitillo ¡Viva la revolución del vitillo! Marisa, fue un radiopatio Al final lo has petado Corresponsales por todos los lados Ninguna noticia se os ha escapado La tragedia de este niño La patrocina Coppins Marisa, a los adictos a desengaño El corazón los has conquistado Por eso siempre te recordamos Marisa Bueno, be... Anda, súbete a ver En el tercero B Se ha roto un enchufe Allí te espera Belén Intensidad y tensión En una discusión Que será el comienzo De esta historia de amor Te ha robado el corazón La inquilina más inesperada Perdón, es que no me lo creía Emilio, tú no la pierdas Nunca tuviste el amor tan cerca Tinto, ¿verdad? Ni Carmen Ni la cartera Ni Raquel Ni la madera Emilio, no seas tonto Todo se torció Cuando llegó Papá Pitu Es un hombre mayor Bella viuda Y por fin Una idea feliz Regalarle su vida Por San Valentín Has deslautado A poseído Para correr desnudos Por la playa Que sí, que sí, que sí Entra para vos Emilio, tú no la pierdas Nunca tuviste el amor tan cerca Ni Carmen Ni la cartera Ni Raquel Ni la madera Emilio, no seas tonto Madre mía No puedo más No puedo más Un poquito, por favor Pipote lo que es el alto Están, caray, puta Tonta y puta A ver, el aire viene de allí ¿Y? Esto va a ser un Luis XV de esos ¿Cómo entra? Bueno, pues tú eres del montón bueno Tres Y acción Son de pip Cañita del videoclub Puede vender aquí Que está prohibido por la Unión Europea Mírale Lo que es la ciencia Ella te dice que hasta quién es tu padre Ramón y Cajal Están dudando entre esas dos ¿Quién era? ¿Quién era? Yo para ti usé el no Que me sacas un ojo con el palo, ¿eh? Y es que él siempre soñó Con un padre mejor Que le traiga la vida Y que le prometió El señor cuesta lo fue Siempre le quiso bien Le hubiera hecho contrato Si fuera por él Pero te ha tocado otro señor Que el apellido caro te ha cobrado Venga, buen rollito Emilio Esto es cadera Y tres ¡La borrería! Adiós Adiós Oye, y si quemamos el edificio Para que ardan las putas Termina Hola gente bonita Muy buena noche ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Hola Jesús ¿Cómo estás? Astro ¿Cuánto tiempo? Que andas perdido Uy, perdón ¿Qué tal estáis? Que aproveche la cenita Astro No sé si seguís por ahí Me escucharás Pero si me escuchas Pues que aproveche la cenita Pues, pues, pues Vamos a empezar Vamos a seguir Con nuestra historia En Detroit Con los robots Hola Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se me cierra el juego ¿Por qué? Justo cuando voy a cambiar De escena Se me cierra el juego Ay señor Hola Sí, nos han secuestrado A Trotto Trotto está Por la mancha Ahí está Hola Trotto Una saluda No puedo escuchar Porque entonces Terrible A ver Voy a abrir otra A ver A ver A ver Porque ha decidido Cerrarse Cuando iba A ponerlo Sí Lo han secuestrado Por la mancha Está Está rodeada De quesos Hola Katsu Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amabe Si Si no se me cierra el juego Otra vez Bueno, ahora sí Que me consencio Que tengo que Vale Astro Muchas gracias Por pasarte Que aproveches Esa cenita Vamos a quitar la música Antes de que Se me olvide Y vamos a empezar Si Ya me vais diciendo Cómo va el audio Si se escucha bien Ojo alto Estoy intentando No pasar de sólido A líquido Mucho ánimo Katsu Espero Que no te conviertas En líquido Eres un hielo ¿Se escucha bien? Un huevo frito No queremos eso Espero Espero que no te conviertas En un huevo frito Eso Manda fresquito Venga Troto Bueno, no sé Si me escucharás Pero te voy a escribir Vale Fin de línea El final de la línea Si Tienen que bajar En el mercado Buen sitio Venga Despierta Uy Me quedo Con boca Despierta Hay que irse Vámonos He subido En el nivel 2 Pues salgamos Del autobús Que hemos capaz De Hay que buscar Un refugio Vaya Terrible Suceso No quiero ser líquida No Terrible No es que estar líquida Es que hace mucho calor Esta niña tiene frío A ver Ahora hay que buscar Un sitio Madre mía 37 grados Te vas a cocer Aquí ha hecho 29 Según Mi ordenador Es que refugio Ahora no sé Cuántara Está viniendo En cuento Pero seguro Cómo entrar Confortar Pero poco Discreto Necesitar Dinero ¿Qué hacemos? Aquí tenemos abierto 24 horas No puedes quedarte No habrá hasta por la mañana Como tenemos el hotel O en esa casucha ¿Qué hacemos? No sé Para eso necesitamos dinero ¿Y dónde conseguimos dinero? Muy incómodo Pero discreto Incómodo Pero seguro Mirar en la casa Mirar en el aparcamiento Qué envidia Qué envidia Qué envidia Está fresquito Una casa abandonada Al menos No nos mojaremos Cara No me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no nos buscarán aquí Por calambre Yo es que no sé Cómo O sea Cómo podemos conseguir Dinero A ver En la tienda Hacemos la mangación Danos frío Jesús Danos frasquitos Y la niña Alice Estás helada Estoy bien No tengo tanto frío Ya Parece perdida No tenemos a dónde ir Se ve alguien Que le ayudará Uy ¿Quién es ese alguien? Pero está en la otra punta De la ciudad Necesitamos un sitio ya Y se ha ido Ha desaparecido Hola Juanjo Pecho Muchas gracias Por ese lurkey Bonito Muchas gracias Por usar Detroit Buses Mira la tienda Aún está abierta Tal vez podamos entrar Al menos No tendrás frío Que es lo que quiere Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir Nos deja dinero Para que cojamos Una habitación Un androide sin techo El futuro A ver Mándigos Humanos Y mendigos Robots Pueden decirlo Antes de vivir Que hoy me iré prontito Así que no Vale Juanjo Muchas gracias Por ese lurkey Que vaya bien En lo que está haciendo No quiero sacar el arma Porque si no Va a venir la policía Robamos Pero no quiero utilizar el arma O sea Eso va a ser Más descarado ¿No? ¿Qué tal la lata? Eso va mal Sí Tienes que ayudarme ¿Ves esas latas de allí? Acércate y tíralas al suelo ¿Al suelo? ¿Por qué? Por favor Alice confía en mí Venga ninja Hola Vamos a ver ¿Estás bien? ¿Te duele? No pasa nada Solo son latas Venga Dinerico Venga vamos niña Antes que nos descubran Te ha robado Te ha robado la droid Joder Ya tenemos dinero Me has usado para robar No Confía en ti ¿Cómo has podido? Era por nuestro bien Tienes razón No debía hacerlo Lo siento No lo volveré a hacer Si no ¿Qué hacemos niña? ¿Nos quedamos bajo la lluvia? No dejaré no utilizar niño perro Pero es que ¿Cómo pagamos el hotel? ¿Se va moriendo una pulmonía la niña? No vamos a entrar No podemos No dan habitaciones androides Hay que deshacerse de este uniforme O vamos a otro lado Aquí hace calor Enseguida estarás mejor ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa La necesitamos, Alice Tú necesitas algo que te abrigue Y yo librarme de este uniforme ¡Hola, Blu y Blu y Blu y Blu Ya, de qué tal Preciosa ¿Cómo estás? Lo siento, Alice Pero tenemos Ya le voy a verte por aquí Bienvenida ¿Cómo estás? Estamos aquí Un poquito con el de Troy Bueno, bien ¿Qué tal? Por aquí Bien Jugando un poquito Aquí A A A A A Robando un poco ¡Uy! ¡No! ¡No! Se despierta El Titanic ¿Se escucha? Sí, se escucha No A ver si consigue distraerte Aquí estamos Ay, que se ha despertado Me he equivocado Se ha despertado Venga, vamos No me ha salido bien la jugada Perdón, me lo he traído ¿Y cómo me cambio de ropa? Porque no lo hemos robado No lo hemos conseguido Pues ya en el hotel no podemos ir Vamos a ver la casa abandonada Se rebelde Yo cruzo porque puedo ¿Y dónde consigo encontrar alambres? No hay nada más por aquí En serio me voy a atacar Aquí ¿Por qué no sé en la pantalla que te amo? No pones a un pote Porque yo soy un ganso A ver, te cuento el lore del canal Yo soy nalga mágica Es que Decidí convertirme en un ganso Y bueno Aquí estoy Necesitamos un sitio ¿Sabe dónde podemos dormir? Meo ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar el corto alambres? Y un día será paté de pato Pero tiempo al tiempo Pero bueno ¿Por qué Jesús? No quiero desperdiciar la comida Pero yo no soy comida Venga Venga, hay que volver Y vaya Y aquí Hola, José ¿Qué tal? Guapísimo ¿Cómo estás? Bienvenido Muy buena noche Ojalá poder mandar por aquí El pato en papá lo de allí Pobre pato Pobre pato Que feo era Pobre silla Bien, no me puedo quejar Me alegro, sé Bienvenido Pobre pato Cali Bien ¿Estás bien? Sí, solo es un rasguño. Ten cuidado. No te preocupes, solo estamos mirando. No te preocupes. Yo no puedo entrar en la casa. ¿Por qué? ¡Eh! ¡Me han secuestrado a la niña! Yo es que fui primero para robar ropa, pero no se ha salido mal porque me equivoqué de botón. Se despertó al señor. Y pues no hemos podido ir al hotel. ¡Oye! En el corte alambre estaba en el aparcamiento. Tenías que ir ahí y cogerlo. Oye, también soy androide. No tienes nada que temer. Solo buscamos dónde dormir. Los visitantes son peligrosos. Que no, esta niña no. Lo que le hicieron a Rolf. Ay, pobrecillo. No tienes nada que temer. No te haremos ningún daño. Te doy mi palabra. Debes perdonar a Rolf. A Rolf le cuesta controlarse. A veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta. Rolf ha pasado momentos malos. Tiene miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño. Podéis quedaros si queréis. Rolf no os hará daño. Vale. Solo nos quedaremos hoy. Este tampoco es fufufu. Tengo miedo, pero bueno. Venid. Vamos. Por aquí. Uy, este señor. Vivo aquí desde que escapó. Haz nunca salir para que nadie sepa que vive aquí. Este señor no es de fía. Pero Rolf se esconde hasta que se marcha aquí. Vale, por favor. Sí. Eso me temo, Juanjo. Aquí podéis estar como en casa. Rolf se va a ir a la otra habitación. Y le gustaría quedarse. Pero tiene cosas que hacer. Uy, esas cosas que sé. Solo va a ser esta noche. Mañana buscaremos algo mejor. Bueno. A ver dónde puedes dormir. Siéntate, encenderé fuego. No, no, no. ¿No? Gracias. ¿Tienes hambre? Por el Lela. Por la chiquilla. ¿Tienes hambre? 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 No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Marcos. Gracias. Pobre Marcos. Gracias. Incompatible. Pobre Sandroi. Mira. Mira que fácil. Gracias. 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 Amanda. Amanda. Gracias. Fue este muy inteligente durante el interrogatorio. Ha sido muy eficiente, Connor. Gracias, Amanda. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizás nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció... difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al... Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? Diría que es irritable. Y un tanto antisocial. Pero creo que llegó a ser un buen detective. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Me adaptaré a su personalidad. Uy, no le ha gustado. No le ha gustado la mala. Y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que Cyberlife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. La rebelión de los robots. Date prisa. No hay tiempo. No hay tiempo. No. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El Teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Puede que estés en shock. Las tensiones en el ártico han llegado a otro nivel. Tras el enfrentamiento entre un portazo en la fruta y un guantajoso asistente. Necesitamos a los corredores. Hubo un intercambio con disparos que avisa que al parecer lo que no. Carezcar en tantos profesionales y inmateriales. El ministro de defensa. Esto no es. Un androide perdido. Un androide perdido. ¿Qué mejor que usar un robot para criar a tu hijo en vez de hacerlo tú? colin's person brown me Miller Wilson Wilson No tiene nombres Anderson 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 ¿Sabe a que hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de donde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del medio día Gracias Hola Hola Que agradable Pi Donuts ¿Qué es el japonés? ¿Qué es el café? ¿Qué es el japonés? 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 Sí, claro que la hay Eh, no No ha sido una buena opción Al final no vamos a llamar con Hank Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Desaparecido Gordon López Charles Bill Sarah Carwell Creo que se está enfadando un poco Sí, un poquito No quería ser enfadada Yo quiero llevarme bien con él Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó por todo el país Según parece Una X-400 asesinó anoche a un humano ¿Sería un buen punto de partida Para la investigación? Tengo entendido que está pasando Hay que inventarle una botella de whisky Ay, no Joder, al fin no me ve yo, hermano Con este no quiero eso Bueno, no es que le voy a irse con el cinto hermano Si pudiera lo haría Quiero ser más amigos de Han Han es buena gente No, no quiero eso No ¿Por qué? Yo solo quiero ser más amigos Intento ayudar Comprender Ser amable ¿Por qué? Gracias. ¡Ah! ¡Animales robots! ¡Qué bonito! ¿Dónde estará el señor loco? ¿Dónde estará el señor loco? ¿Dónde estará el señor loco? Estoy cambiando de ropa. Nos tenemos que quitar el círculo ese, si no, por mucho que nos cambie la ropa, no van a saber que somos robots. ¿Dónde estará el señor loco? ¿Dónde estará el señor loco? ¡Ah! ¿Dónde estará el señor loco? ¿Dónde estará el señor loco? La coge y nos mata El arma La coge y nos mata La encontraré Hola Mr. Ensalada Muy buenas ¿Qué tal? Mira que fácil es teñirse el pelo Ojalá fuera así de fácil Guau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, como nuevas Me alegro de que estés bien Mejor hay que ir Cuanto antes nos vayamos mejor Ah, sí Sí, tiene tiempo para este juego Está muy bien Es muy bonito Sí, toma decisiones Depende La decisión Pues hay un final Uy, la policía Está aquí Connor está aquí Yo lo jugué hace mucho tiempo en la Play Pero ya apenas me acuerdo Oír las cosillas A ver, ¿qué tenemos? Un conductor de autobús La vio a las dos y media Y la vieron en una tienda ¿Y cuál es tu conclusión, Sharon? No, Connor Connor, tú eres buena gente No Y ahora está Ralph Oye Muy agradable no es Buenísimo La carne quemada Échalo quemada Eres muy amable, Ralph Pero tenemos que irnos ¿Iros? No, os iréis contra la niña Ya ha comido Comeremos juntos Como una familia No tenemos tiempo La madre La madre Y la niña Está hasta la Esa está mejor A Ralph Le ha costado mucho Encontrar algo de comer Para la niña No sería muy amable De su parte Rechazarlo ¿No crees? Hombre, si me lo dices Con ese cuchillo Genial Va a ser genial No sé yo Si ha sido buena idea Acaba en Icono No sé más Está zombado Sí ¿Qué ha dicho? Ha dicho que está deseando comer Tiene mucha hambre La pequeña humana No lo va a lamentar Ralph tiene la comida Mejor y más grande Que ha podido encontrar Va a estar suculenta Es una cosa Pero ¿cómo se va a comer eso, señor? Que asco Come Nos vamos a poner de pie Y nos vamos a marchar Ralph No No, no os vais a ir No, hasta que Ralph lo diga No te matará Esa intento No, te matará Pues un padre Bien, es un padre Ameñataría a su hijita Con un cuchillo Para que comiese A Ralph le ha costado mucho Por decir, en verdad da pena Solo quería que la niña comiera Pero Ralph no es malo, no No es malo Déjanos marchar ¿Hay alguien aquí? Uy, Connor Y si no investigamos y nos vamos, ¿qué pasa? Si tardamos mucho para que les deje Para que huyan Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tengas miedo No voy a hacerte daño Estoy buscando una AX400 ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie Sabinero ¿Hay otros androides aquí? ¿Otros androides? No Ralph está solo Había sangre azul en la verja Sé que otro androide ha estado aquí Ralph se hizo un rasguño al pasar Es sangre de Ralph Estoy vivo R-9 Oh, mira como hacer tres A ver el colon transverso Un monitor Socorro Eso digo yo Hola, punita ¿Cómo vas? Los androides no comen Ni necesitan calor A ratos voy Terrible Mucho ánimo Aquí estamos Para lo que necesite Somos nuestros No, no dormimos Exacto Sobeste al nivel 1 Ole Un bot que Cuanto más hablen Va subiendo el nivel Es una pizza No sé cuál es el premio Una pizza De pepperoni Que no quiero capturar Puro cita Está ayudando a Alice Están allí No disparen La queremos con vida Está un poco en baja Ah, que nos atropellamos Corre bien Corre bien Oh Que me ha dado Cuidadín Cuidadín Ole, me has hecho mejor que yo Ah, sí ¿Qué te pasó? ¿Te atropellaron? Ole, hemos cruzado Varios golpes Pero lo crucé Ah Terrible Bueno Lo importante es cruzarlo ¿Estás bien? Conor Que no somos buenos Corre 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 Hay muchas cosas Que Que cambia Mirad Todo lo que nos falta Para jugar Para jugarlo Varias veces Varias fuentes Informan De que Fiberlife Ha proporcionado A la policía Un prototipo De detective Androide Aunque El departamento Lleva años Marcos Me encanta Tener Cada Ojo De diferente Colo Dos Es De diferente Ojo Ojo Y Y Y Más Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Y como subo al tejado Estoy con la presa funda Si hay depresiones Terrible, pobre Dante Mucho ánimo, espero que consigas Arreglarlo pronto Mucho ánimo, prechacho Nada, un abrachito bonito Vale Pásalo bien, muchas gracias Por lo pitazo y por la view Un abrachito Ahí me mato Ahí me impulso Voy pa allá Y he cruzado Mira, tomo allá Mira, tomo allá Creo que guapos marcos Sí, es prechacho Yo quiero marcos en casa Yo quiero un color Yo quiero color Hola mal No pero no Y listo No No Para repartidos Para ti Kona y para mi Marcus Vale, perfecto Me parece perfecto Yo ven con mi Kona y tú con Marcus No, muy arriba No, solo la máquina de verdad Enseñar el estudio de esto para ver la consecuencia Pero, pero Kona es buena gente Marcus también Lo ideal sería Ya que existen Tampoco tratarlos como los tratan Y vivir como iguales A ver Claro que si tú creas el robot para que te ayude Y que te haga los trabajos Si era igual pues ya Pero tampoco tratarlos como los tratan Que no marcan Por el sillón La verdad es que si los tratan Que da pena O sea Encima que te hacen tus trabajos Te hacen todo Trácalos con amabilidad por lo menos Para que si es un robot Se supone que no tiene sentimientos Pero No sé Si no es que se traumaticen Y digan Como Por ahora si me revelo Y si que siento Y ahora te mato Si Igual que tú coges A la nevera O a la O a la O a la La lavadora Y dice Y empieza a pegarla No A que tú no haces eso Pues un robot tampoco Exacto Exacto Veo Se cayó Ahora que hacemos O a la Como le gusta el parkour a Marcos Porque son problemas No sé No sé No sé No sé No sé Esta es Se pone No sé Que me toncaro O sea Como tú no te vas a defender Pues te mato a palo Pero Ah Luego Uy Que se me rebelan Me quieren matar Uy Ah Chunchupi No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye. ¿Cómo que eso? Me sigue a todas partes. Yo sé que también me quieres. ¿Eh? Muy en el fondo, pero también me quieres. Andeson. A ver. Lo ves. Si, la verdad es que sí. Fue riquísimo. Ejé. Sí, ya. ¿Cómo que eso? Lo ves. Lo ves. Mmm, no. Es suficiente. ¿Qué? Ay, no sé No sé, ¿qué hago? Claro Me aprecias Oye Bien guapo que soy Oye Oye ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Ahora, aquí un hamburgueso Una stripper de noche Exacto No es que lleguen a sentir emociones Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales Que los llevan a comportamientos impredecibles Las emociones siempre lo cogen Me he entendido Los androides no son tan distintos a nosotros ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña Fui capaz de salvarla Así que has estado haciendo los deberes ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? No, me he equivocado Quería decirle la verdad Me he equivocado de botón No Ay, no, perdón Ahora empiezo a traer el juego Ay, que me he equivocado de botón Yo le dejo que termine de comer Si me necesita estaré en el coche Joe, que rabia Eh, Connor ¿Ya has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe para Cyberlight Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá Ya, pero no quiero bajar con Hank nada Quiero tirarme con Hank Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra Paloma, ¿papillas? Ay, ya Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño Necesitaremos más personal ¿De verdad estabas haciendo un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Cosas de la tecnología Y la verdad sería súper Baja, sube ese contrabatio Ya, entonces Pero no me gusta que baje con Hank ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit Detrás de mí Sí 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 Pero qué coño es esto? Palomitos Ay, qué bonita Pobrecilla las palomas El sospecho se lo come Ay, madre Necesito ella fresco Cuántas palomas, madre mía Están en el armario Pobres palomas las tiene encerradas Encarceladas Ay, qué bonitas R.A.N.E.V. 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 Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió el androide de Ortiz En la pared de la lucha ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Pared en laberintos o algo parecido Oye, pobre paloma Y ya estás chupando cosas Qué asco Saca y toalete Pobres palomas Deja de meterte con las pobres palomas Que no te han hecho nada Ellas también merecen vivir Saca ahí Libros de verdad Creía que era el último de Detroit Que tenía el buro El electrónico no puede Voler Lo importante No me platicáis Oye Le туда Otro que no huye Se sube al tejado Dale con las palomas De verdad esto aquí hay que confundir Ah, corre No Me jodas Oye No Maldita sea No veo Hank, Hank, Hank Me has salvado Ay, como que nada Me las gracias Te salvó la vida De nada, eh De nada Yo también te quiero Vamos a salvar a Frank Esto siempre hay que hacerlo Aunque te pases ocho veces el juego Tienes que salvar A Frank Pase lo que pase Hay que salvar a Frank A Hank Y bueno Yo creo que Me voy a ir a mi Ya que estoy la verdad Que me Estoy rebelde Me duele ya los ojos Y ya son Y ya son Las tres y media Y mañana me gustaría Levantarme temprano Porque tengo que Ir a comprar Limpiar Sacar Al perrete Y hacer cosillas Y Llevo días queriendo ir a comprar Y todavía No he ido a comprar Y no tengo nada de comer Así que Pues lo vamos a dejar Por aquí Y si consiga Mañana Lo entrame temprano Y termino De hacer las cosillas Temprano Pues a lo mejor Hago Un poquito Directo Por la mañana Si no Pues no sé Cuando Podría hacer Directo No te marches Pero Pero A las 22 Si No Pero eso No me voy a hacer Directo Y Ma No me te marches Ay Ose Me quiere Me quieres Hacer lío Deberías hacerlo No sé Con gente La verdad Me la pereza Destroy Become Human Joder Ahora Me está Entrando La tentación De seguir jugando Pero Es que Si no Si me entrusté Ya pero No sé No lo sé Ya veré Pero Es que El estar con Otra persona Te dan pendiente En directo Son muchas cosas No sé Ya veré A lo mejor Me da Pero No sé Juegazo Si la verdad Que es un juegazo Me encanta ¿Tú salvaste A Han José? Sí Muy bien Hay que salvar A Han No le Podemos Dejar Muricionar Solo murió Conor Pero bueno ¿Por qué me matas A Conor? Pobre Conor Pobre Conor Mis buenas noches Gracias Juanjo Prechocho Buenas noches Que descanses Que duermas Bien Que pases Buenas noches Mañana Nos vemos En el jueguito Pero con Un pero Muy grande Como Como Pero con Un pero Muy grande Como mata Esta color Yo Ya entré Esta partida Porque Estuve jugando Un poquito Cuando me lo compré En la primera Misión De la niña Para salvarla Le di a empujar Al Android Y me caí Con él Murió Pero entre comillas Salva a todos Los androides Que bonito Conor Haciendo Bien su trabajo La verdad Que me gusta Mucho Este jueguito Y la verdad Me apetece De jugar Pero es que Tengo los ojos Ya Cansadísimos Tengo 10 de 48 Logros Me queda Un huevo Escapa De la mansión Te dan poco Tiempo Para elegir Eso sí Porque hay veces Que dicen No sé Qué decir No sé Qué hacer Debes ir Bastante rápido Pues sí No te da Mucho tiempo Para pensar La verdad Hay otro juego Que me he pillado Pero no sé Si jugarlo En directo Que es el Call of the Tulu No sé Si lo conocéis Que la verdad Tiene buena pinta Aunque a lo mejor Es un poco pesado Para directo No sé Si ya Si los traeré O ya los jugaré Yo mi parte Los grabo Y los voy subiendo Por Por YouTube De Kari Da más tiempo Sí Aquí es mucho Presión Mucho rápido Venga Decide rápido No te deja tiempo Ni pa leer No es tan lento Es que yo he escuchado O sea He visto varios comentarios De esos Unos buenos Otros malos Que decían Que bueno Para jugarlo tú Que es muy lineal Que no sé Y a lo mejor En directo Pues no sé Que sí A lo mejor Sí que lo traigo Cuando terminemos El de Troy También tengo que seguir Más me lo streameo Ah sí No sabía Que había jugado Al Carlos Chulu Yo que llevo un tiempo Viéndolo Y Y Tenía buena pinta Pero no No terminaba O sea No por común Me decían No No decía Ay no sé No sé No No terminaba De decidirme Y yo Y al final Estas El otro día Aprovechando Las rebajas De verano Que no sé Estaba a 4 euros Creo No me acuerdo Cuánto estaba Y lo pillé Yo he pillado Unos juegos Muy locos Y desconocidos De jueguitos Si costaba 4 euros Y estaba Y lo pillé Tendría que hacer Un juego así Pero Inspirar En En alguna obra De De Paul 2 2 del Doctor Guay Y lo Jugarás En directo Por supuesto Perfecto Guay Ahí estaré Yo viéndote También tengo que terminar Seguir Con el Real Redemption Que lo Pese Y bueno Voy a mi ritmo Algún día lo terminaré Pero es que no quiero Ver el final Pero el más raro Es Turu 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 Simulat Ah El de El de Las Trojas Ese lo tienes Que estimular Si o si O sea Eso yo quiero Verte Jugar Cariño Mola Yo lo quería Pero estaba Muy caro Por cierto No te he hecho Una bromo Perdóname José Prechocho Bueno Espera Es sin El Sin Se la roba Ahí Ahora sí Es un GTA Pero del narcotráfico Sí Lo estuve mirando Mola Tiene mucho Pinta Nada Prechocho Sigan al Prechocho De José Caso no tienes Tacos Perfectos Maravillosos Pues yo lo quería Pero está muy caro Algún día Si estaba Está en rebaja Para ti A lo mejor Ese lo tienes Que streamear Que yo quiero ver Como juego Juego No tengo tantos juegos Por jugar También me pillé Creo que lo comenté No sé si en tu directo En el de Madmo El de Choice of life Que me pillé Me pillé El primero Y el segundo El primero Lo he Lo he No he jugado Lo he completado Está perfecto Con todos los logros Ya lo he terminado Y me falta el segundo Que lo empecé pero ahí no enseguida También tengo el Days Gone ¿Cuál es? A ver, voy a buscar No lo conozco Robocop Frambrun Fantasy Relink Esos muchos piu 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 El de Days Gone Tiene buena pinta Demasiados Lo veo demasiado piu piu para mí O sea, a mí estos juegos Pero tiene buena pinta Gran Blue Fantasy, uff que caro Anime Pues ya tiene Bastantes juegos para chisme a José Yo como dije Compré el de Choice of Life Pero ese no sé si traerlo Pa' directo Es muy de chill También me compré Tilly Lance Que es de Buscar Diferencias Pero yo estoy muy ciega Necesito ayuda Pa' ver las cosas Pero está muy chulo Se ve muy bonito También tenemos que seguir con los Tomb Raider Que jugamos el primero Y no seguido Tengo muchos juegos pa' jugar También me compré También me compré el Donut Fit De Monkeys 2099 Mola mucho Pero de ese no he encontrado Muchas guías Así Porque hay cosas Que hago Me queda atascar Y no sé qué hacer El de Walking Dead Los Tomb Raider También Pero para eso Necesito Un Mando Sí Para el Tomb Raider Es con Mando Mucho mejor Píllate uno De Aliexpress Baratuche Yo creo que tengo el Mando Es que yo prefiero el Mando Le pille uno De Play Y ahí Y ahí Y se disfruta Se disfruta A jugarlo De Walking Dead Tan guay Yo lo jugaré Pero a lo mejor No sé No sé Si hacerlo en directo O fuera de directo No lo sé También tengo El de Bayon Too Soon Pero también lo quiero jugar En directo Bastante Tengo que seguir Con el segundo Pero los pasos Están mal En el primero Con teclado Y ratón Pero el juego Que con Mando Es mejor Porque son Demasiás Tegas Sí Desde luego Hay muchas formas Con Mando Me resulta Más cómodo El juego Que sí Es mejor El teclado Obviamente Y el ratón Pero Yo prefiero Solo preferir El 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 Mando Y que tiene El phasmo Si tuvieras El phasmofobia Podríamos jugar A buscar Fantasma Sabéis cuántas horas Le tengo Al phasmo 122 horas Ya son ahora Sí Pues los sí Tengo más horas Cuántas horas Le echas a los sim Adivina Pon Pon unas cuantas A ver si lo adivinas No sé si lo habré dicho Por ahí Lo habrá escuchado No lo sé Pero si no Adivina las horas Que llevo jugando A los sims 1300 No 1860 horas Y 10 minutos El vicio El vicio El vicio A los sims Ya haré algún directo Cuando los sims ¿Te gustas? Pues disfruta los sims Al menos Se me gustan mucho Es que lo que pasa Con los sims Que va por temporadas Hay temporadas Que te vicias Y te pones a jugar Y no paras Pero luego te viene Una temporada Que no te apetece Ni abrir el juego Y te puedes tirar Un montón Sin jugar Y ya luego Vuelve Una temporada De vici Y así Yo lo que Quiero esos mods Pero ya no encuentro Ninguno Que estén actualizados Que estén guay No voy a subir Y está en nivel 3 Toma ya Me pasa lo mismo Con el Pearl Guild Wars A por época No se apoya La verdad No se apoya No se apoya dragones ancianos malos porque siempre los dragones son malos porque no pueden ser buenos los dragones siempre en todas partes son malos yo un juego que quiero es el de subpar que está ahora en rebanja pero es que ya me he comprado muchos juegos y no debería gastar más no puedo decir porque son malos pobres dragones son unos seres incomprendidos y al cool of the lamp también mola mucho pero ese está un poco cario todavía el de subpar ese mola es muy muy random mola mucho a mi me mola mucho el de subpar algún día lo pillaré porque es que esta rebaja de verano ya me he comprado varios juegos y no quiero gastar más la verdad me ha arruinado que no está caro pero pero voy a esperar pero tengo el nuevo que es en primera persona cual es el nuevo lo que quiero gastar más lo que quiero gastar más no limité así veto ¿Será el de Snowdye? Supongo Mola Este es el mascarillo, estaba entopado No tiene mucha rebaja Me gustaría empezar por el primero Algún día me lo pillaré Que mucho me pillo juegos en el final, ahí sigue sin jugarlo Si en esta gaming, te los pongo a entrar bastante bien de precio Yo lo sube pillar también de ahí, o sea, si hay poca diferencia de 2 o 3 euros Lo prefiero pillar por Steam Si no hay mucha diferencia, pero Sé que cuando veo ahí que hay juegos bastante bien de precio, pillo El Real Redemption yo lo compré de esta gaming cuando era online Me costó baratillo, no sé si eran 16 o 15 euros No me costó mucho Y ese juegazo, por ese precio, es que es para pillarlo Tenemos que seguir A lo mejor el próximo directo, descansamos un poco del Detroit Y jugamos un poquito al Real Redemption No sé, o seguimos con el Detroit, no sé, ya veréis Porque nos queda, tenemos que avanzar, tenemos que terminarlo Que nunca lo vamos a terminar Tu, 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 tu Pues eso, no sé, mañana si hago todo lo que quiero hacer Mira, mira, actualizaron el de Quarry, miedo me da Ahora explota, pum Y explotación Miedo me da la actualización, sí, que cuando se puede actualizar Pueden salir cosas malas Porque también pueden salir cosas buenas Luego está el Pacific Drive Que yo probé la demo Cuando estaba la demo Y la verdad Y la verdad que mola mucho el juego Está muy chulo El Stray es un juegazo también Pobre gatito Pobre gatito No sé si lo habrás jugado, lo conoce Pero si no Pero si no, te lo recomiendo Es un juegazo Esa penilla Y la inscripción También probé la demo Y me gustó bastante Un poco de cartas Un poco macabra todo Pero mola mucho Me viene porque después de terminar el Gran Fantasy Me dio una primera actualización Pero como cambiaron los stats De personaje no sé por qué Pero no puede ser Terrible Juega como si se te borre Todo lo que ha hecho Qué pereza Pa' matarlos Sería pa' Pa' matarlos Que se te borre toda la partida Me dio tanta rabia y pereza Que no me olvidé de empezar Normal Se daía mucha pereza Porque si llevas mucho jugando Y después pasa Se te borra todo Es un poco Por qué O sea, a mí por ejemplo Me llega a pasar Cuando estaba jugando Al Al Plague tal Plague tal O sea Me llega a pasar Que se me borre la partida Cuando yo Medio La mitad Y es que Desinstalo el juego Y no lo vuelvo a abrir En mi vida Por ejemplo Es que Da mucha rabia eso Aunque como si ahora se me borre la partida Red Redemption Me muero También la otra vez Estaba jugando Aquí en directo No sé si estaba Se me cerró El juego Y sin guardar Menos mal que Se guardó Pero Tuve que hacer Un par de misiones más Y ya está Pero es como ¿Por qué? Y ahora me apetece Jugar Redemption Es que juegas Pobre Arturito Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Se guarda en Steam pero al abrir ojo me machaco el de Steam también. Terrible. Me da mucha rabia eso, la verdad. Normal que no vuelvas a empezar, la verdad. Pues lo dicho, si consigo mañana levantarme temprano y hacer las cosillas que quiera hacer, abro un ratito directo por la mañana y si no, pues no sé cuándo podrá hacer directo. Ya sería, no sé si el domingo podré, no creo, porque viene mi tío. Varias personas vienen y cambian la vida, es un día grande. Pues sí, me imagino. Yo tampoco volvería a jugar, la verdad, los de Steam también a tomar viento. Yo no jugaría más. Por lo dicho, gente bonita, nos vamos a ir dejando. Y intentaré hacer mañana directo, no lo prometo. No prometo nada. Pero lo intentaré. Si no, pues ya veré cuándo puedo hacer. Porque hasta, no creo que pueda hasta el martes. Porque el domingo viene mi tío y no creo que pueda ser. También tengo para después lo hice un juego de, bueno, juegazo. No está mal, está bastante guay. No es el típico juego que jugaría yo con mucho mundo abierto. Yo me perdería. Y no avanzaría nunca. Pero mola. Ese fue el que jugó más, no creo, si no me equivoco. Horizon y Alloy. Yo no soy súper fan. O sea, me parece bueno que están bien, pero no es, no, no es mi favorito. Pero sí, sé que es el mismo el juego. Mola. Juegazo en Redemption. Ok, ese es el que tienes que jugar obligatoriamente. Si me lo regalan, te lo jodo. Pídeselo al churri que te lo regalen. Un juegazo. Lo puedo jugar 20 veces. Mi hermana ya va por la octava vez que se lo está pasando. Se lo juega 7 veces y lo vuelto a pasar. Yo lo estuve jugando en la Play, que ya casi estaba llegando al final, pero luego murió la Play y pues bueno, ya se quedó. Algún día lo terminaré aquí. A ver si el místamo está. Mira, el juego normal en esta game está 18. Y la Ultimate Edition, ya está mascarillo el tido con la pobrecito. Si estás en un euro, pobrecito, ya me regaló varios juegos. Los Cazas Phantasma, Wild Wars, la expansión de Tormac. Dragon Dogma también me lo regaló. Eso me ha ido de juegas. Mira que majo. El Dragon Dog... ¿Cuál es ese? Tormac. Ah, de rol. Tiene buena pinta. Ok, no es mi tipo de juego. Ok. Pues en esta game lo tiene a 18 de 1. Yo lo pillé un poquito más baratillo a 16, no, 15 creo que me costó. 15 con algo. Se sale de la norma. Cinco brillos ponen tan mal. Y es que los combates, no me gusta pelear sin manca. Yo no sé pelear. A mí me matarían siempre. En dos. Está bien. ¿Te lo pillarás? Pero está muy caro, me imagino. Habrá que esperar a que lo rebaje. Algún día bajará de precio y ya se pilla. Pues eso, que me entretengo hablando. Y ya son las 4 de la mañana. Y hay que mimir que si no, no me voy a levantar y no voy a poder hacer nada. Y tengo que sacar lo que tengo que ir a comprar, tengo que limpiar. Tengo muchas cosas que hacer. Temprano, súper temprano. Venga, José, abre el directo y te hago ray. Venga, abre el directo que te voy a hacer una raíz, José. No, no, pásala, da igual. No importa. Terrible. Pues os voy a dejar viendo gaticos bonitos y prechochos. Que están mimisionando. Son gatitos bebés. Son súper monos. Ojalá se quedaran así chiquititos. Pues lo dicho, gente bonita. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo duermo con mi silver. Yo duermo que Scar viene y va entrando cada dos por tres. Él va y viene. Muy protesto, pero qué bonito. A ver si nos pasa fotito. Bueno, lo dicho, gente bonita, que va a empezar la raíz. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Gracias por los pitazos. Gracias por todo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y nos vemos en el próximo. A ti, prechocho, por estar aquí conmigo. Bañándome. Se agradecen un montón. Y que pasen muy buena noche. Que descanséis. Y tengáis buen día mañana. Buena noche. ¡Gracias a todos por estar aquí conmigo.